¿Cómo están? Hey banda, el día de hoy vamos a estar, ya saben, aquí en Entre Humo y Espuma. Este, el podcast que va a durar mientras tengamos cerveza y cigarros, aunque sean imaginarios. El día de hoy tenemos a nuestra ya coproductora del podcast, Shari Noco. ¡Oh, Dios mío! ¡Ya aparecí! ¡Volví a la vida! O algo así. O algo así. ¡Es válido! ¿Anda Dante por ahí? Es válido. O ya se fue a mimir. Dante. Dante está lavando platos. Ah, bueno. Y de fondo, y tal vez intervenga acá, ¡Dante! ¡Si llega Dante, los va a saludar o les gritará. Cualquiera de las dos cosas es válida. ¿Dónde están mis cacahuates? ¿Qué cacahuates? La vida de cazado lo ha hecho más maduro. ¿Dónde están mis cacahuates? Yo solo escucho que está mequeciendo como uva pasa. Como uva pasa, te la mamaste. Este, y finalmente igual acá también de fondo, este, que también va a estar comentando cositas acá con nosotros. ¡Andy Goma! ¡Oli! ¡Hola mío! ¡Oli! Es que se equivocó de micro. Este, ¿qué vamos a estar haciendo hoy? ¿Qué vamos a estar haciendo hoy? La verdad, he estado reviendo bastante el podcast del, de películas. ¡Ey, Dreamlos! ¡Hola! ¿Cómo estás? Perdón por la tardanza, pero, pero, casi se cae la ciudad donde está Taquito y Sharinoco. Este... ¡Sí, puto! ¿Qué así nos hacemos? ¡Shit! O sea, literalmente íbamos a empezar hace como unos 20, 30 minutos, pero literalmente nos, nos paró un temblor. Entonces, este, por eso estamos empezando un poquito más tarde. ¿Cómo que se cae? Empezó a temblar. Empezó a temblar por allá. Este, yo estoy en otra ciudad aquí al norte de la ciudad, de, 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 de México. Este, del país. Entonces, pues, es como de cacá no llegó, pero sí estuvo un poquito feo por allá. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Le estaba comentando que la verdad ya tenía rato que, este, que quería, que quería volver a hacer este concepto. Porque la verdad, la vez pasada, el concepto de estar haciendo películas, series y cosas así, usando como conceptos que vamos creando con Chan GPT. La verdad, para mí, es de las cosas más cagadas que hemos llegado a hacer. Entonces, pues, el día de hoy, pues, es lo que vamos a estar haciendo. ¡Es una mamada! Está bien cagado. Está bien cagado, Shari. ¡Pura mamada! ¡Siempre nuestras películas salen siendo una porquería! A ver, a ver, a ver. Que la historia hermosa de amor de Chocolatero y una coneja salvaje que sea sofilia no quiere decir que es una porquería. ¡Eso es so... ¡Eso es sofilofobia! ¡Cómo no va a ser porquería! ¡Eso es sofilofobia! ¡Cómo, cómo! ¡Eso es sofilofobia! ¡Y me sorprende una furra como tú que seas sofilofóbica! ¡Sos mamón! Bueno, pues ya. Y es así como te das cuenta de que la gente va a preguntarse, ¿por qué estos dañados volvieron de nuevo a la luz? ¡Eso es tu culpa! Nunca, nunca, nunca estuvimos en la luz. Vivimos en la oscuridad. ¡Ja, ja, 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 La película que me hicieron a mí La del colapso de Axel Este El colapso de Axel Este básicamente todo el relajo De lo de la lata, de que como es el mundo Se fue a la chingada después de lo de la Después de una lata Este y también en lo que es Lo que es la historia de La historia tuya La del tigre furro Maldita sea Me descubrieron La del tigre furro Como que no llegaron Las expectativas de lo que Llegó a ser lo que era toda la historia De el taco dentista Y lo que es La historia de los conejos Lo que me da risa Es que hoy a una amiga le mostré El video de los pinches animales Inservibles y solamente Se quedó en plan de neta que dicen Estas babosadas y yo así de Si Y a veces nos pagan por ellos Bueno A veces Ay paga A veces Desde cuero A veces A veces Ahorita ya no tenemos patrocinador Porque el patrocinador estaba en el otro canal Pero Sigo diciendo Que ya debieron soltarte ese canal Ya sé Ni pedo Pero bueno Entonces Vamos a hacer una pequeña corrección Este Vamos a estar armando algunas películas La verdad Yo lo que decidí Fue cambiar un poquito el concepto Porque siento que de esta manera Podría ser algo más entretenido Y para variarlo un poco Que puede ser peor que el tigre dentista El tigre dentista Versión anime Dice 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 Dreamlos Que le pasó al otro canal Que le cuente el pequeño Se la comieron los gatos Se la comieron los gatos Ese idiota Por ¿Qué? Ok ya 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 Ok lo que básicamente Se la comieron los gatos Básicamente me metieron una Este Un anuncio por meter según yo bots Porque decían básicamente que yo era un bot Porque me hackearon el canal Por unos días No por un día Entonces me metieron un strike por ser bot El problema es que cuando lo quise recuperar Este Cuando recuperé el canal Metí lo que es el aviso Tardó bastante Y como yo tenía que hacer stream Este Para ese día Porque yo llevaba Algunos de retraso Este Creé este con otra cuenta Pero A la hora de recuperar el otro Borraron el correo que estaba puesto O sea No es que borraran mi correo electrónico Sino de que borraron el correo que estaba puesto Y pusieron otro Entonces Como yo ya no tengo Porque yo no tengo acceso al correo que estaba acá Pues es como que se hizo el desmadre completo Por lo que tuve que crear este de cero Básicamente Así que Banda Saben Apoyen en youtube En youtube estamos como Axel Prevlogs Este Básicamente todo lo que Todo lo que se resube De este canal O todo lo que se vaya creando De poco en poco en este mismo Que sea empezando de cero Y vieron humo ¿Quién sabe qué habrá explotado? A la verga se cayó Ete Este Se cayó Pemex Valió Pemex Este Bueno Pues Valió Entonces tengo una idea de lo que puede quedar bastante chido Le vamos a poner Vamos a empezar con esto Vamos a ponerle Escribe Una Un anime Bueno La trama De un anime Donde Charico A ver Charico o Charinoco Cual quieres que sea Charinoco Ok Charinoco Es una dibujante Arte marcialista Que Debe Que Debe entrar A un torneo Al mundo de los muertos Ok Al mundo de los muertos Al mundo de los muertos Oye deberías mostrar La imagen de la pantalla cabrón Es que no se ve tanto Por eso Donde escribes Esa porquería A ver déjame ¿Cómo? Es que no se ve tanto Pero déjame ver que puedo hacer Dame un segundo Este Y eso es Y eso es Como motivamos aquí Al señor Puig A mostrar sus Trabajo Trabajo Muy duro Como un esclavo Páguenme dinero Pero páguenme ya Trabajo Muy duro Como un esclavo Dice ¿De cuándo fue el temblor? Fue ahorita En la noche Ok Creo que se alcanza a ver Creo que si se alcanza a ver A ver Ahí está Vamos a ver Si agrandando un poquito Se ve mejor Ahí está Le voy a dar Estirar aquí Para que Ok Un poquito feo Pero Se entiende ¿Verdad? Ok Ok Si bien Ok Va Ok Pero de cuánta magnitud Eh Dijeron que era como El cuatro punto y algo O sea como el cuatro punto y algo Y pelear Usando Uy mi mamá Va para tener Luz Y me sorprende Que todavía no quiera venir Para aquí a la casa Jeje Usando Sus dibujos Vamos a ver Vamos a ver Que sale O sea va a dar Deberá entrar al mundo De los muertos Y pelear Usando sus dibujos No jodas Que va a dibujar Un poquito Usando sus dibujos Eróticos Eróticos Oh 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 Si lo escribió Si lo escribió Bien 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 A la madre Si Que carajo Ok Que demonios Ok aguanta Vamos a leer este pedo Vamos a leer Arte marcial Y erótico Se llama Hasta esa parte Pero vamos Una vez le dices el título Título Eroesencia Como Güey Me encanta Vamos banda Me encanta el nombre Eroesencia El sendero de los deseos Ancestrales Que carajo Es si me dice Acá No mames Ok 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 voy leyendo Ok Lo voy a leer con voz de narrador En un mundo donde lo sobrenatural y lo artístico convergen Seguimos la historia de Shari Noko Una joven talentosa en dos aspectos Aparentemente opuestos El arte marcial Y el arte erótico Ella vive en la bulliciosa ciudad de Hicarimachi Donde los dibujos eróticos son considerados no solo una forma de expresión Sino también una habilidad espiritual que canaliza los deseos más profundos de las personas No O sea no es la dibujante del cabazotra no mames Dame tu fuerza pedazo de polla ¿Y en serio hay gente que vean nuestros podcast? Es preocupante A ver A ver Charinoko pertenece a una prestigiosa familia de artistas marciales Que poseen el don de convertir sus creaciones artísticas en poder sobrenaturales Aunque es hábil en ambas disciplinas Ha decidido mantener en secreto su habilidad para el arte erótico Ya que no desea ser juzgada ni marginada por sus compañeros marcialistas Güey yo vería este anime güey Un día un misterioso portal se abre en el cielo sobre Hicarimachi Hicarimachi Y una serie de eventos extraños Una serie de eventos extraños comienza a suceder Los espíritus de los antepasados de la ciudad comienzan a manifestarse Y la ciudad se ve sumida en el caos Charinoko descubre que su familia ha guardado un antiguo secreto Son guardianes de un artefacto ancestral Que puede abrir un portal entre los mundos de los vivos y el mundo de los muertos ¿Ok? Con la ciudad al borde del colapso Y el equilibrio entre ambos mundos en peligro Espérate, espérate, espérate Dicen Dream Lost Respiración del Kamasuta Tercera posición No mames El mono volador El mono araya No creo que no está el chocolatero para ver esto Me estaría volando Oh, shit Ok Aguanta, aguanta Vamos a terminar Digo Charinoko Charinoko se va obligado a aceptar su destino como Heroesencia Un título otorgado solo a aquellos que pueden crear arte erótico capaz de otorgar poder en el mundo espiritual A regañadientes Charinoko utiliza su habilidad en el arte erótico para dar vida a sus dibujos Convirtiéndolo en guaridas espirituales que la acompañan en su viaje al mundo de los muertos Güey Güey No Mames Güey, la pinche dragona tetona, güey Luego este Ah, ok, vamos Ok Y va rebotando las tetas mientras va caminando No El ¿Qué carajo? Un Un tigre todo mamado usando la polla como garrote, güey Se quita la polla y se huele al martillo Empieza Oh Oh Co Me Ja Me Oh Malista sea Ok, sigue, sigue, sigue Ok En el mundo de los muertos, Charinoko debe enfrentarse a sus enemigos poderosos A los enemigos poderosos y enfrentar desafíos que ponen a prueba su fuerza y creatividad Descubre que los deseos y las pasiones humanas son las fuerzas que dan forma tanto a su mundo Como al mundo de los espíritus A medida que profundiza en su viaje Descubre oscuros secretos sobre su familia Y el origen de sus habilidades duales Con cada batalla y cada dibujo erótico Charinoko se acerca más a dominar su poder Y desbloquear su verdadero potencial Cada vez dibuja mejor en las venas del pene A lo largo de su viaje Forma blazos con espíritus guardianes únicos Cada uno representando un aspecto diferente de la sensualidad humana Güey Güey Esta madre es una obra de arte, güey Esta madre es una obra de arte No mames Akira Toriyama Samurai 8 no funcionó Ya nadie ve Dragon Ball Super, güey Esta es tu nueva obra maestra Esta es... No Ay, si me dice el otro Ay, no jodas Ay Vamos a hacer la primera postura del Kamasutra El misionero A ver Vamos Haz esas historillas Tú puedes Mata al enemigo Juntos luchan por restaurar el equilibrio entre los dos mundos Y enfrentan la encarnación misma de los deseos oscuros que amenazan con consumir Espérate, ¿enfrentas a los fetiches? ¿O cómo? ¿O cómo? Es la que enfrentan la encarnación misma de los deseos oscuros que amenazan con consumir todos Heroesencia El sendero de los deseos ancestrales Me encanta el título Es una emocionante aventura que explora la dualidad de la naturaleza humana Combina el arte erótico con la acción sobrenatural Y muestra cómo el poder del arte Puede transcender las varías entre los mundos para proteger a los que más varados Espera Déjeme poner cómo esta mamada sería en japonés Voy a poner el Google Traductor El título en japonés Maldita marihuana Obvio Güey, estamos haciendo animes Así que tenemos que hacerlos en condiciones Ah, es que lo tengo en español Verga Ahí está, este... Ah, japonés ¿Por qué? ¿Por qué traduzco cosas del inglés? Me encanta el inglés No es fácil Maldita marihuana ¿Quieres hacer una pregunta sobre tu serie? ¿Alguna cuestión que te daría curiosidad de saber más? La pregunta es... A ver, aguanta, aguanta, aguanta Vanda, 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 quiero que escuchen el nombre en japonés de esta madre Eroessensu Codai no yokubo no michi Es... Eroessensu Codai no yokubo no michi Jejejeje Jejeje Jejeje No mames Jejeje Jejeje Ok, voy a poner Contra ¿Quién Pelea Sharinoko Y ¿Quiénes Son Sus Acompañantes Dibujos Eróticos Ok, si los escribió Si los escribió Si los escribió Si los escribió Jeje No mames Wey Wey, espera Wey, está bien verga Eso está bien verga, wey Oh, por Dios Espera, espera, espera Espera, espera Déjame regresar para arriba No mames ¿Qué carajo? Esta madre dio más Ok, Sharinoko se enfrenta a una variedad de enemigos en su viaje al mundo de los muertos Cada uno representando diferentes aspectos de los deseos humanos, oscuros y negativos Estos enemigos toman formas de criaturas grotescas y poderosas que buscan desequilibrar el mundo espiritual Y apoderarse de los deseos humanos para su propio beneficio Wey, ese es el mejor gentil que he visto en mi vida Sus acompañantes dibujos eróticos son manifestaciones de distintos aspectos de la sensualidad y las pasiones humanas Cada uno con habilidades únicas que complementa las habilidades marciales de Sharinoko Algunos acompañantes de eso podrían ser... Ahí va Vamos a conocer Quienes son los acompañantes dibujos porno de Shari Vamos a ver Vamos a ver Lasibia El guardián de la pasión Lasibia es un dibujo erótico que personifica el deseo y la pasión desenfrenados Puede inflamar las emociones y canalizarse en ataques apasionados Wey, ese tipo fuego Es un compañero impulsivo pero poderoso que ayuda a Sharinoko a liberar su energía interior Ok, suena a hombre Suena a un hombre mamado de pelo rojo Con una vergota Ok, pregunta Pero no venoso Pero no venoso La tiene de fuera ¿Está peludo o no está peludo? ¿La tiene de fuera o no la tiene de fuera? La tiene de fuera La tiene de lado Pero no la tiene... No la tiene tan peluda Así me lo imagino yo Ok, corte militar Corte militar Ok, ahí va Vamos con la segunda Serenidad Serenidad En la encarnación de la calma sensual Serenidad Representa la tranquilidad y el placer sereno Puede crear ilusiones y distracciones Permitiendo que Sharinoko planee sus movimientos con cuidado Es un apoyo estratégico que equilibra la naturaleza ardiente de otros compañeros Wey Wey, es una mujer Es una mujer De ley es una mujer Ok, ¿está desnuda o qué tipo? ¿Cómo está vestida? Está vestida de baby doll blanco Largo De esas transparentonas Ok, va, 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 va ¿De qué color es tu pelo? Es de color azul ¿Qué? Azul pero... Azul clarito Le llega hasta el culo Ok, va, 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 va Me gusta, me gusta, me gusta Este, wey Wey O sea, de que el... De que al chile, wey O sea, de que es una muy buena trama, wey Es una muy buena trama Ok Éxtasis Éxtasis El embajador de la euforia Éxtasis personifica la felicidad y la euforia Sus ataques están llenos de energía Y su presencia puede elevar el ánimo de los aliados Fortaleciendo su determinación en la batalla Es un apoyo moral y energético en momentos difíciles Este es el vato imperactivo, ¿no? O sea, es el morro imperactivo Ajá El que... No, yo me imagino un chamaco Un chamaco flaco Wey, espérate, no, wey No, sí me lo imagino Como un chamaco de diecisiete No, Shari, Shari Arriba dieciocho Arriba dieciocho Recuerda que todos estos tienen poderes sexuales Ok, te lo pongo de esta manera Es un chamaco de dieciocho años Recién cumplidos Que apenas quiere saber lo que es el sexo Todos los pajeros son así Ok, este, wey ¿Cuál sería su poder? Dice que tiene ataques llenos de energía Y su presencia puede elevar el ánimo de los aliados ¿Cómo serían sus ataques? Con antojo sexual Sí Yo me imagino en el anterior Como un pito andante Dice DreamLoss Está mejor que el UCM El último Este, me echo un pedo Y tengo una filia No puedo decirlo completo Ok, el siguiente Dominio Uy, esta trae un traje completo de cuero Definitivamente Dominio encarna el arte de la seducción y la manipulación Puede influir en la mente de los enemigos Creando confusión y distracción Sus habilidades son esenciales para la sensibilidad De estabilizar a los enemigos más poderosos Esta tiene un látigo, ¿no? Sí Y ella es rubia Sí Sí, sí, sí Tú a dormir Cállate baboso Ella se está durmiendo Le acabo de quitar los audífonos Ya se va a mimir No, no, no Que se vaya a mimir Que se vaya a descansar Y ella sí Que ya a mimir Dice Dreamlos Pelo corto y gótica definitivamente Le está hablando Buenas noches Buenas noches Oh Es que le quito los audífonos sin el celular Ah, ok Ok, no hay pedo Ok Esta, o sea Y la última Inocencia El espíritu del puro del deseo Inocencia personifica la pureza del deseo Aunque pueda parecer paradójico Representa los deseos sinceros y verdaderos O sea Hacer el amor No coger a lo pendejo Puede purificar el ambiente Y sanar los aliados heridos Brindando un equilibrio Con la pasión Con la compasión Es una loli, ¿no? Me imagino A una mujer ¿Ande? Es una loli, ¿no? Igual de 18 Ajá Una loli 18 De pelo cortito Bien tierna O sea, que aquí estamos hablando de estilo anime Que es Es una loli que tiene 18 años Porque no Porque respetan ese pedo Pero que parece de 12, ¿no? ¿Qué carajo? ¡No! Güey, güey Te puedo describir Al menos 10 animes Donde ocupan el hecho de que Yo tengo 23 años Porque va a pasar algo sexual Y literalmente la morra Se ve claramente que tiene como 14, 15, güey Calla 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 No Es mi anime, coño No Me imagino como una chava Con una apariencia de 18 Pero Loli Maldita sea, te odio Loli Zundere Chalo Te odio Ok A medida que Charinoco avanza en su búsqueda Enfrente de desafíos cada vez más difíciles Y aprende a trabajar en armonía con sus compañeros Dibujos eróticos Juntos exploran profundidades del mundo de los muertos Y descubren secretos ancestrales Luchan para preservar el equilibrio entre ambos mundos Mientras descubren el verdadero significado de su poder único Ok ¿Quién es? Él O la Son los villanos Exactamente La El villano No, bueno Me he hecho algo aquí Describe Me A los Villanos De Del Anime Uy Uy Jajajajajaj Ok ¿Quién es? Ok, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Estás viendo A ver, aguantame tantito Voy al baño Necesito procesar ese pedo O sea, creo que básicamente tenemos el nuevo Y le aplican a tocar instrumentos musicales El villano es una cura Es un cura Ese va completamente contra inocencia No No, no, no Jajajajaj Jajajaj 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 Jajajajaj 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 De hecho voy a aprovechar a poner alguna música de fondo Para tener aquí de fondo Para que no se escuche tan silencioso el stream Este, vamos a poner Este Música Épica Anime Sin copyright Erótico Un hentai O sea, de hecho sí O sea, podría poner música Ok, ahí está No creo realmente que esto no tenga copyright Pero bueno Ah, bueno, sí, ya vi Le gusta tocar a la menor ¡No! ¡No, no, 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 no! No, 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 no O sea, bueno La menor o re menor Este, no No, 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 no Perdón, 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 perdón Ya volví, gente cochina Jajajaj Ok Los villanos Güey, me mama el título, güey Me mama el título ¿Neta que vamos a subir esto a YouTube? ¿Sí? ¡Neta! Güey, la vez pasado hicimos una estofilia con un conejo real Este Sin comentarios Entonces digo Digo Este, bueno Acá está Los villanos de héroesencia El sendero de los deseos ancestrales Son seres oscuros que buscan explotar y corromper los deseos y pasiones humanas Para ganar poder en el mundo espiritual Cada villano personifica un aspecto negativo Este directo debe ser borrado de la paz de la tierra Sí, capaz crean a One Punch Man 2 Debe ser borrado de la paz de la tierra No Este Este El flárico romper los deseos y pasiones humanas para ganar poder en el mundo espiritual Cada villano personifica un aspecto negativo en la sensualidad y el deseo Y están dispuestos a todo para desequilibrar el mundo y dominar sobre los deseos humanos Aquí tienes una descripción de algunos de los villanos principales Lujuria obscura Malicia carnal Malicia carnal personifica la lujuria descontrolada y los deseos más oscuros Tiene la capacidad de manipular las pasiones y convertirlas en fuerzas destructivas Su apariencia es seductora pero aterradora Con tentáculos somb... Tentacle, claro ¡Claro! ¡No puede matar el tentacle! ¡Claro! ¡Oh, por Dios! Deja que te meta el tentáculo Tentáculos sombríos que simbolizan su influencia sobre los corazones humanos ¡Vérga, güey! ¡Oh, Dios! Me cae bien el húmulo Nah, mentira ¡Oh, sí! ¡Ay, buen dominatrix con todo y sus tentáculos saliendo de la espalda! Ese tendría el pelo morado Fíjate que yo me la imaginé como una versión dominatrix de un inclin ¡Ja, ja, 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 Originalmente no era para que pudieran Pelear o defenderse, sino que era una forma Para que una persona pudiera Ayudar a que todas las razas alienígenas Pudieran tener descendencia O sea, no era para convertirse en héroes Era para convertirse en el follador intergaláctico Definitivo Y se lo iban a dar al tío Ben Exactamente Güey, ¿sabes a cuántas Razas alienígenas en la serie se ha cogido El tío Ben? Ah, no jodas Ya no lo voy a averiguar Después de esto Sigue con la siguiente villana, demonios Avaricia Avaricia profunda Codexabar, me encanta el nombre Codexabar Es un ser codicioso Que busca acumular y controlar todos los deseos materiales Su forma cambia constantemente Reflejando su insaciable apetito Por la riqueza y poder Puede corromper los sueños y convertirlos en pesadillas De ambición desenfrenada No sé por qué, pero me lo imagino como el villano principal O sea, como que el villano principal Yo no me la veo como principal Me la veo como una coleccionista de dildos Este... Dildos de colección Porque si vieras la colección Y los precios por dildos Así que no son para Para cosas De sexuales Sino para ya Aspectos Como dominatrix Ah, no De aspectos de colección Ya es otro pedo distinto Ok, ok, ok Bueno, veamos con el siguiente Ira abismal Furia eterna Furia eterna personifica la ira y la agresión incontrolada Tiene la habilidad de avivar los conflictos internos de las personas Y convertirlos en una espiral de violencia Espera Espera, 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 espera Me acabo de dar cuenta de algo ¿Esto es Ladybug sexual? Miracul... Ah, espera, ahora sí es una Miracul... Güey, este pedo es Miracul sexual, güey Se lo mira el culo Güey, esta... Esa vez Esto es Ladybug sexual, güey Sí Maldita porquería Güey, ahora sí es la Miracul... Güey, ahora sí es la Miracul... Bueno La Miracul... Soledad sin fin Sombra solitaria Sombra solitaria Representa la tristeza y la soledad Su influencia es sutil, maropoderosa Capaz de sumir a las personas en la desesperación y el aislamiento Su apariencia es etérea y cambia de forma Reflejando la naturaleza escurridiza de la tristeza O sea, su poder es la chaqueta, ¿no? Ajá ¿A esta cómo te la imaginas, Sharia? ¿A esta cómo te la imaginas? A ver, ¿cómo era? Repíteme Soledad sin fin Sombra solitaria Representa la tristeza y la soledad Su influencia es sutil pero poderosa Capaz de sumir a las personas en la desesperación y el aislamiento Su apariencia es etérea y cambia de forma reflejando la naturaleza escurridiza de la tristeza Es un gay Bueno, es un trans Ok, la transfobia inmediata, ¿pero por qué? Va, va, va Te voy a decir por qué Por cambiante Es cambiante Es un trans Ok, 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 ya te entendí, ya te entendí, ya te entendí, ya te entendí, ya te entendí O sea, es como una especie como de, como de sombra, como de espíritu, ¿no? Pero trans Ajá Pero, pero es un trans Con, es un hombre Con aspectos femeninos Pero en vez de ser así, muy alocada Es de pelo largo, pero muy sombrío Como tipo tristeza, pero trans Como de la de intensamente Ya Ajá Ya, ok Vergüenza hambrienta Ruina tímida Me encanta el nombre de ruina tímida Ruina tímida Personifica la vergüenza y la autocrítica excesiva Tiene la habilidad de distorsionar la Es, es, no, esta es la villana principal Tiene la habilidad de distorsionar la autoimagen de las personas Y alimentar sus inseguridades Su apariencia es frágil, pero manipuladora Reflejando la fragilidad de la autoestima Ay, ya me la imagino gorda No, me la imagino con el cuerpo de las mujeres De todas las pornos del mundo Súper chichona Súper hecha y derecha Con el cuerpazo más envidiable del puto mundo Ok Pero viste como recatada Pero, o viste como recatada O viste así, muy sexual Viste como recatada Para que sientas todavía más envidia Y furia a la vez Porque esa ropa recatada Bien puesta Puede llegar a traer a cualquier hombre Ok Estos villanos son antagonistas complejos Que desafían a Sharinoko Y a sus compañeros dibujos eróticos En su busca por mantener el equilibrio Entre los dos mundos Cada uno representa un obstáculo único y peligroso Y la lucha contra ellos No es solo física Sino también una batalla Por el control de los deseos Y pasiones que habitan en el corazón humano A ver Podemos extender esto Yo creo que lo podemos extender todavía dos preguntas más Porque, o sea, básicamente Le voy a preguntar cómo va a armar el final Cómo va a armar el final Pero quiero preguntarle algo más Este Todo operada Dice Dream Lucía ¡Huevo! ¿Cómo? Todo operada Todo operada Sí Ok Incluye A un Compañero En la historia Llamado Dante Que será El interés Bueno Que Está Enamorado De Sharinoko No mames Me lo imagino como Hentai Kami No tiene Poderes Pero Ocupa Su Es que no sé si me lo va Si le pongo Es que quiero poner que ocupa su pene Para pelear Como básicamente Como pelear No, 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 no Sin penes, cabrón Déjalo sin poderes Así Estilo Mikami Como los animes de antes Ok Karinoko Pero no tiene No tiene poderes Pero Siempre La Ayuda Y narra La escena Donde Se le confesa Y narra Te odio Dante Dante Un joven valiente A ver Vamos a esperar Voy a empezar por acá Dante Un joven valiente Incompresivo Es un personaje crucial En Heroesencia El sendero De los deseos ancestrales Aunque carece de poderes sobrenaturales Su lealtad y apoyo Inquebrantable Es a Sharinoko Lo convierte en un compañero Valioso en su viaje Siempre está dispuesto a ayudarla Y respaldarla En los momentos más difíciles Un día El grupo se encuentra En una pausa En su viaje Dante decide Aprovechar la tranquilidad Del momento Para confesar Sus sentimientos Con Sharinoko El sol se pone En el horizonte Tiñendo el cielo De tonos cálidos Y suaves El ambiente es sereno Y cargado con la tensión Emocional y sexual Dante camina A Sharinoko Quien está absorta En sus pensamientos Mientras observa El horizonte Dante respira hondo Tratando de encontrar Las palabras adecuadas Para expresar lo que siente Ah ¿Quieres leer Esa parte tú? No Léelo tú Dante ¿Hay algo que quieras decirme? Pregunta Sharinoko Notando la expresión seria En su rostro Dante toma un momento Para unir su valentía Y finalmente dice Sharinoko Tengo Desde que te conocí Mi vida cambió por completo De veras Tu determinación Tu fuerza Y tu pasión Me han inspirado Más de lo que te puedes imaginar Estoy aquí a tu lado No porque tenga Poderes sobrenaturales Sino porque creo en ti Y en lo que estás haciendo Sharinoko mira a Dante Y sus ojos reflejando Sorpresa y ligera sonrisa Dante Tu apoyo ha sido inquebrantable Siempre has estado ahí para mí Incluso en los momentos más difícil No se quería sin ti En la vida real Estaría burlándome de esta mamada Pero sabes Sí Sí Dante sonríe tímidamente Pero la emoción La emoción se suaviza Y le coloca una mamada Sobre la entrada de él Y le dice Me la pelas No es Dante Compartimos una Lo que compartimos Es una colección especial Dice considerad Tus palabras significan mucho para mí Y quiero que sepas Que valoran nuestra amistad Más de lo que puede expresar Las emociones son complicadas Pero quiero que sigamos juntos Enfrentando lo que se venga Y por venirse Me refiero a los putos Los pitos Este Dante siente Su corazón lleno de gratitud No 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 Obviamente no Gratitud y aceptación Aunque sus sentimientos No fueron completamente Correspondidos en ese momento Sabe que su blínculo Con Shari Noco Es profundo y significativo No Este güey definitivamente Sabe ser el villano de la historia Juntos Continúan su viaje Apoyándose mutuamente En cada desafío Que enfrentan Democionando que el amor Puede tomar muchas formas Incluida la amistad Sincera y comprometida O sea Claramente Shari solo lo ve Como un coge amigo Es de Eres un imbécil Se arruinó la historia Sin el pito golpeador Güey Es que cuando lo pasamos Aquí a México Tiene que haber cierta censura Güey Perdón Foxkit Foxkit Que bueno Que no está el chocolatero Me estaría mega trolleando No hay pedo Esto se resube a YouTube Te van a desmonetizar YouTube Kids YouTube Kids Ok Ok vamos a poner ya Vamos a darle final Narra La pelea final Contra La villana final ¿Quieres que sea villano o villano? Villano Ok Contra El villano final Y El final de la historia Con toques De acción Drama Y erotismo Espera Drama Romance Para que incluya A Dante Y erotismo ¿Cuál de las que De villanas que dijimos Quieres que sea la principal O el villano principal Incluye No 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 Ponle El villano principal Ok ¿Quién será el villano principal? Ok Incluye A los Acompañantes El Otro A Dante La Familia Arte Marcialista O sea Obviamente No 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 Erotico Dante Arte Marcialista De Sharinoko Obviamente No se Refiere A tu Familia Exactamente Es de la Familia Del Concerto De Esto Vamos A ver Agüeo ¿Qué carajo? Unos mutantes satánicos sindicalizados Vamos a leer este pedo No mames La batalla final contra el villano final Conocido como El devorador de deseos Tiene lugar en un reino espiritual Oscuro y distorsionado Donde los deseos y las pasiones corrompidas Convergen en una masa caótica Sharinoko Junto con sus acompañantes Dibujos eróticos Y el apoyo de Dante Se enfrentan a esta amenaza Que busca consumir todos los deseos humanos Y sumir el mundo en la oscuridad eterna Las energías Dispeantes del reino espiritual Destellan a su alrededor Mientras los seres avanzan Cada uno desplegando sus habilidades únicas Para enfrentar la soledad De distorsiones de deseos Los dibujos eróticos de Sharinoko Se manifiestan como impresionantes Guerreros de energías Cada uno Atacando en sintonía Con las pasiones que representan Dante aunque no tiene habilidades Se mantiene a su lado Actuando como su soporte Por el apoyo constante Es un porrista Ustedes pueden Ustedes pueden Que mierda Yo pensé que iba a poner algo así Como que se agarraba Vergasos O algo así No si es Dante Estaría ahí En plan de Tú puedes mi amor Yo creo en ti Ok Brinda palabras de aliento Y estrategias para combatir Las manifestaciones caóticas Del devorador de los deseos La batalla es feroz Llena de momentos intensos De acción y drama Que uno de los acompañantes De Sharinoko Despliega sus poderes únicos Luchando contra las creaciones Distorsionadas del villano final Sharinoko Canaliza su arte erótico De manera innovadora Creando barreras de energías Y ataques creaciones Con los deseos puros y sinceros O sea Básicamente dibujaste vaginas Mejor diseñadas Oh No mames Güey La batalla final Tiene que ser Tú con una Con una espada Sacada de un dibujo Con una forma De un dildo gigante Güey Se sacó De Cartoon Network Qué putas Esta versión De las magias Espadas No me la sabía Seduce a los guardias En medio del caos Y la lucha Dandy y Sharinoko Comparten un momento De conexión Dardes acerca a ella En un respiro breve Y le toma la mano Con determinación Juntos Podemos hacer esto Sharinoko No importa lo oscuro Que es el ano El desafío Enfrentémoslo juntos Cómo eres idiota Pui Ay Qué bueno Que ni está taco Ni está chocolatero Si no No me la cago Sharinoko Le sonríe Apreciando Su apoyo Inquebrantable Y juntos Regresan a la batalla Con renovada Reterminación Es el momento Donde el billar Es el momento Donde Donde el héroe Está tirado Llega un apoyo Y empieza a sonar El opening Güey A huevo Este Si tú lo deseas Puedes Sacando Sacando un dildo Sacando de un dildo Enorme De la librita de dibujos Solo tienes que confiar Mucho en ti Mientras penetra Con el dildo Diferente En villanos Y todo ese pedo Malita porquería Güey Es que me lo agiró Sacando el dildo Es cierto Tengo la timida Y empieza Finalmente Tras una batalla épica Llena de sacrificios Y momentos de redención Los héroes Logran debilitar Al devorador De deseos Y lo suficiente Como para sellarlo De nuevo En su prisión ¿Cuál es? Sacando una espalda Dildo Del tamaño De la espada De Cloud Dice Dice Dreamlos La energía De reino espiritual Se calma gradualmente Y el equilibrio Es restaurado En el epílogo Después de la victoria Charinoco se reúne Con su familia De artistas marciales Quienes finalmente Descubren su habilidad En el arte erótico En lugar de rechazarla La familia Reconoce la importancia De su poder Y como contribuyó A salvar ambos mundos Dante y Charinoco Comparten un momento íntimo Donde aunque sus sentimientos No se resolvieron En una relación romántica Su amistad De pollo Mucho de fortación A huevo Cogí amigos Güey Te lo dije Eres un tonto Güey Es que son amigos Con derechos Si o si Güey La historia concluye Con un mensaje En el que el deseo Es una parte fundamental De la humanidad Que puede ser Tanto una fuente De poder Como la fuerza destructiva Pero cuando se maneja Con responsabilidad Y sinceridad Puede conducir A la redención Al equilibrio Los héroes Se paran juntos Listos para enfrentar Cualquier desafío Que el futuro les presente Sabiendo que tienen El poder De los deseos Y el apoyo De aquellos que aman Soy Miraculous Versión porno Este programa Ha sido patrocinado Por Prudence Coge con responsabilidad Coge con responsabilidad Te odio No puedes decir Que no sacaste Mi pinche anime Te odio Güey 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 Shari 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 Tienes que hacer Un cómic de esto Güey Meta en la mierda Güey Esto está muy bueno Güey Es una mierda demasiado buena Ok Lo pensaré Lo bueno es que esta mierda Quedará en youtube Así que me acordaré De las cosas Solo vea el video La espada de la que hablo Tiene un ataque especial Al conseguir mucho poder Puede cumbiar Y hacer que el enemigo Se desintegre Hay que hacer Un live action Al adiós Ok Ahora es tu turno De hacer mi anime Tienes el O sea Tenemos aquí a Dante Tenemos Andy Goma Tenemos esa parte Tienes Tú puedes hacer mi anime De lo que si se te ocurra Oh dios mio Ok Ok Para el anime A ver Ok Desarrolla un anime Desarrolla un anime Ajá Bueno La trama de un anime Ajá Aguanta 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 Si se me olvidó Yo lo había dejado Ahí un lado del sofá Se mojó Se mojó No No se cayó Yo lo dejé en el suelo Pero no se cayó A ver Yo lo dejé en el suelo Los voy a mutear tantito Me espanté Ya 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 Ok Perfecto Este Ajá Ok Desarrolla Desarrolla un anime El trama de un anime De comedia Ok Ajá Absurda Ok Y De humor negro Ok Ajá ¿Dónde el protagonista? ¿Dónde el protagonista? Puig Un Músico Youtuber Un Un Protagonista Músico Sin talento Ok ¿Culera? Ajá 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 Ok ¿Quiere ligar? Llamado Puig Bueno Llamado Le voy a poner a Axel acá Llamado Puig Axel Puig ¿Quiere ligar? ¿Quiere ligar? Ajá ¿Quiere tratar de ligar? Ok ¿Tratar de ligar? Ajá Ajá ¿Ya lo escribí? A su amiga de la infancia Ok A su amiga de la infancia Ajá Y jefa de trabajo Y jefa de trabajo Ok ¿Alguna descripción para la jefa y amiga de la infancia que quieras ponerle? Llamada Andy Ok Llamada Andy ¿Quieres ponerle alguna personalidad a Andy en la historia? Espérate Llamada Andy Y que todo ocurra en una noche Ok Y que todo Ocurra en una fiesta Ocurre A ver aguanta que borre algunas cosas Y que todo Ocurra En Una fiesta En una fiesta Eh Le voy a poner Para que Para que tenga una idea de cómo desarrollarlo Y que lo desarrolle un poquito más rápido Tiene Doce Capítulos Ja 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 Bueno Debe tener doce capítulos Ok Ok Va Ahí va Oh Que bonito título Wey Me mamó el título Amé el título Amé el título A ver aguanta Porque está cargando De hecho Lo voy a poner primero en japonés Ok Mi anime se llama Koinochoichi Ga Kurute Iru Que significa Desafinando en el amor Ja 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 Está chido Está muy verga el título Wey Está muy verga el título Ok 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 ¿Cómo se llama? No Por el primer episodio Ok De hecho Si lo escribió por Por episodios Capítulo no Notas desafinadas Y corazones desentonados Wey Me encanta Ok Vamos a Vamos a leerlo desde el principio Desafinando en el amor En la vibrante ciudad Atonal Ok Me encanta Atonal Básicamente hace referencia Que es algo que está fuera de tono Donde la música y lo absurdo se fusionan Seguimos las hilarantes desventuras De Axel Puig Un músico sin talento Y completamente fuera de tono Que trabaja en una tienda De instrumentos musicales Su vida da un giro inesperado Cuando se da cuenta De que está enamorado De su amiga de la infancia Y jefa del trabajo Andy Una mujer seria Y perfeccionista Decidido a ganar su corazón Axel se embarca En una serie De intentos cómicos Y a medios surrealistas Para conquistarlas Todo en el marco De una épica fiesta Que durará toda la temporada Capítulo uno Ajá Notas desafinadas Y corazones desentonados Axel Descubre sus sentimientos Por Andy Mientras lo observa Afinar un piano en la tienda Decide confiar sus emociones Durante la gran fiesta anual De Atonal Que promete ser épica Capítulo dos O sea aquí Más que nada Hace una sinopsis Si quieren ahorita Básicamente desarrollamos Los capítulos O sea como que Explique que pasa En los capítulos Ah está bien Está bien Lo sumen Tú sacas Sigue Capítulo dos El plan estrafalario De Axel Axel busca consejos Para impresionar a Andy Y en el proceso Reúne equipos De personajes excéntricos Para ayudarlo Entre ellos Se encuentra una planta Carnívora Que habla Mediante mímica Que verga Ah me encanta Que verga La planta carnívora Es mía Ok Oh me encanta Es que me mama Los títulos Acordes Acordes de caos El equipo de Axel Intenta mejorar Sus habilidades musicales Con resultados desastrosos Los ensayos Se convierten En situaciones cómicas Mientras intentan tocar En armonía Si parece algo Que nos pasaría Ritmos románticos Erráticos Me encanta Ritmos románticos Erráticos Axel descubre Que Andy Tiene un interés En la danza En un intento Por impresionarle Axel Se somete a un torpe Entrenamiento de baile Con un instructor Que es un maniquí animado Ok wey Ya me está gustando La trama O sea Ya entendí el concepto Son esos animes cortos Donde el wey Va pidiendo ayuda A diferentes personas En la fiesta Para buscar Diferentes formas De conquistarla Ver diferentes cosas Que va a haber Ok me gusta Me gusta Me gusta Me gusta el concepto Me gusta el concepto Un maniquí animado Sinfonía de malentendidos Wey es que los títulos Wey Los títulos Wey Los títulos Me están mamando Los títulos están geniales Un malentendido Lleva a Axel A creer que Andy Tiene una relación Con un músico talentoso Intenta sabotear El concierto secreto Del músico Que resulta ser Un recital de poesía Sobre gatos Sobre gatos Ok Me gusta Como va tomando forma Este pinche anime Ok O sea Siento que es igual Es como que Un slice of life De una noche Me recuerda Tatami Galaxy Cabrón El instrumento Del destino Axel encuentra Un antiguo instrumento Musical legendario Que se rumorea Que concede habilidades Extraordinarias A su portador Sin embargo Cada vez que Axel Intenta usarlo Algo cómico Y desastroso Sucede Hola Fry De Futurama Básica Oye Espérate La flauta Hay que hacer Axel Tiene un sombrero Por la chin Que le habla a Axel Acerca de caballos En bikini Ahorita lo agregamos Porque Entra en el sin sentido Entra en el sin sentido Melodías de conmoción Los intentos de Axel Para llamar atención De Andy En la fiesta Se vuelven más extravagantes Y absurdos Involucran robots Bailarines Malabares Y un disfraz De pollo gigante What the fuck A mi me gusta Ok Armonía caótica Axel y Andy Quedan atrapados En una situación absurda Como quedar Como quedar Encerrados En una sala De espejos deformantes A medida Que intentan escapar Sus interacciones Se vuelven más Histeras Y cercanas Este es como Que el capítulo Donde ya empiezan A pasar cosas ¿No? Sí Me gusta Me gusta Me gusta Maldita porquería El tuyo está más verga O sea El tuyo está más verga Es Miraculous Versión bien hecha La puta madre Ok ok Sigue 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 Que no me escuche Boom Porque me Por la chocolatera Porque me mata Y eso que la que ve Miraculous soy yo Ok sigue Capítulo 10 Axel finalmente confiesa Sus sentimientos a Andy En medio de la locura De la fiesta Ella revela Que también ha sentido Algo por él Lo que lleva un momento Conmovedor entre los dos Capítulo 11 Risas en armonía Después de que Axel y Andy Comienzan a salir Su relación está llena De situaciones cómicas Mientras se enfrentan Desafíos absurdos juntos Capítulo 12 El capítulo final La temporada llega A su clima Hacen otra gran fiesta Axel le decide Realizar una presentación Musical desafiante Y desastrosa En honor a su amor Por Andy Aunque la actuación Es un caos Su pasión y amor Genuino lo convierte En un momento inolvidable Y Andy lo besa En el escenario Es el beso Del final de temporada A huevo A huevo Es una montaña Rosa de emociones En situaciones Travagantes Y momentos conmovedores Que muestra Como el amor Puede florecer Incluso en las circunstancias Más absurdas Comprudada El trafalero Y su amor negro Este anime Es una comedia Única y emocionante Primero voy a Recuerda Mi Galaxy Tengo que preguntar Le digo Este anime Eh Podría tener Segunda temporada O Lo cancelan Por visitas Eres una porquería Ok Posibilidad De una segunda temporada Ah ok Ah ok No 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 es nada chistoso O sea básicamente Está haciendo La investigación De mercado Si funcionaría O no funcionaría Ok X Ok vamos a poner Acá El hecho De que sea Vamos a agregar Yo si quiero saber Lo que dice Todo de ese mercado Yo si quiero saber A ver A ver A ver O sea es que no está chistoso O sea no está chistoso Básicamente está haciendo Un análisis De De Porque un anime Puede fracasar Un anime No O sea básicamente Hice un análisis Como una tesis Ok 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 La tal no está chistoso No está chistoso A ver Ok voy a poner Lo que dijo Este de Dreamloss Este Agrega la historia Un sombrero Parlanchín Sigo adorando Lo del Fras de pollo Que le abra Por dios Guárdame Esas madres Puto El Yo si Me muero Por hacer el cómic Que dice Esta jalada Que le habla Axel De caballos Que De caballos En bikini En bikini En un episodio Lo metieron En el capítulo 8 En serio A ver A ver A ver De hecho Voy a Voy a poner Voy a decir Que desarrolle El capítulo 9 Que es el capítulo De la confesión No el capítulo 10 Es el de la confesión No A ver A ver Léelo Quiero ver A ver aguanta Aguanta Es el 10 Es el 10 Entonces le voy a decir Este Ah no Le voy a decir Que desarrolle el capítulo 9 Pero primero que me cuente el 8 Aquí está Medios días de confusión Versión actualizada En medio de los preparativos En medio de los preparativos para la fiesta Axel se encuentra con un sombrero peculiar En una tienda de disfraces Para su sorpresa El sombrero comienza a hablarle Con una voz estridente de instrucianza El sombrero se empieza a Muy buenas tardes Mi nombre es Chispa Un antiguo sombrero mágico Que ha desarrollado una obsesión Por los caballos en bikini Debido al hechizo mal lanzado Hace años Chispa Insiste en que Axel Debe usarlo para la fiesta Ya que afirma ser un experto En atraer la atención Axel inicialmente Excéptico Pero desesperado Por tener éxito Cede y coloca a Chispa En su cabeza Durante la fiesta Chispa no deja hablar De sobre caballos en bikini Interrumpiendo Constantemente La conversación Y las acciones de Axel Esto provoca Una serie de situaciones Cómicas y confusas Ya que los invictados No entienden A qué se refiere Axel Cuando intenta hablar con ellos Los malentendidos Se multiplican Y la pista de bala Se convierte en un caos absoluto Mientras tanto Andy observa a Axel Desde la distancia Sorprendida y divertida Por sus intentos extravagantes De llamar su atención Finalmente Axel Logra tener una conversación Sincera con Andy Explida la situación Con Chispa Y su deseo genuino De conquistar su corazón Como vía por la determinación De Axel y su ansiedad Andy comparte una risa con él Y le pide que se quite El sombrero para la chin Cuando Chispa Se queda en silencio Por fin Axel y Andy Compartan un momento genuino Marcando un nuevo paso En su relación En el siguiente capítulo Axel debe encontrar Para el clima de la fiesta Y su intento final De conquistar a Andy Para mí me es válido Ok Ok Desarrolla El Capítulo Nueve ¿Por qué? Quiero que me Quiero que me Quiero que me cuente este pedo A ver si no la A ver si no la cambió A ver si no la cambió Porque me decía Que seguro se iba a meter En una casa de espejos O sea Me gusta que Me gusta que básicamente En la serie Termina que en la confesión Pero o sea La feria no termina En la confesión O sea El capítulo nueve Es la confesión Y es hasta el capítulo Doce Donde ya tienen O sea Donde se dan su primer beso Pero ya están saliendo Es la versión actualizada Mierda No pues sí O sea Es la versión actualizada Con la parte Lo nuevo que agregó De Chispa Lo nuevo que agregó El sombrero Maldita porquería Ok ¿Quieres que le agregue Que no quite lo de la Que no quite lo de las Las alas de espejos? Antes de leerlo No primero hay que leerlo Primero hay que leerlo La fiesta sigue en su apogeo Mientras Axel lucha Por mantener el sombrero Para la chín Chispa bajo control Chispa sin embargo Sigue hablando Sobre los caballos en bikini En los momentos más inoportunos Generando risas Y confusión Entre los invitados Axel intenta Mantener la compostura Y mantener conversaciones normales Pero Chispa Sigue interrumpiendo Con sus monologos Sobre este extraño concepto Lo malo es que Chispa Va a tener más fans Que tú Oye verga Sigue sigue Quiero leer más El episodio Andy observa Observa una solicitación Se acerca a Axel Con una sonrisa Y le propone un trato Este Si Axel logra llevar a cabo Con un baile ridículo Con Chispa Sobre los caballos en bikini En el centro de la pista Ella estaría dispuesta A darle una oportunidad Y considerar la idea De una cita Aunque Axel es reduente Acepta el desafío Decidió demostrar su compromiso Con Chispa Ahora completamente entregado A su monólogo Axel sube al escenario Y comienza a moverse Al ritmo de la melodía absurda Que suena en el fondo Pronto Otros invitados se unen Todos improvisando Movimientos extraños y cómicos La pista de baile Se llena de risas y alegría Mientras todos Dejan llevar por la locura Del momento Verga hizo un flash mob Este Andy se une a Axel En el escenario Y juntos crean Una coreografía Aún más extravagante Mientras bailan juntos Axel intenta hablarle A Andy entre risas Y pasos torbes Compartiendo momentos sinceros Mientras Chispa Sigue hablando sin cesar Finalmente el baile Llega a su fin En medio de aplausos Y risas de los invitados Andy visiblemente divertida Y emocionada Le agradece a Axel Por hacerla reír Como nadie más Lo había hecho en la fiesta Le promete Que su cita Está en camino La noche Continúa con risas y bailes Y Axel finalmente Logra poner a Chispa En silencio Al apagar su magia Monetariamente Al final de la fiesta Axel y Andy Se encuentran En una conversación Tranquila en la terraza Disfrutando de la calma Después de la locura Andy le agradece a Axel Por su valentía Y por hacer la fiesta Fuera inolvidable Con una sonrisa Con una sonrisa Le confiesa Que a pesar de todos Los enredos Y situaciones absurdas Lo que realmente Importa es estar con ella Juntos se ríen De las locuras De la noche ¿Qué? Los espejos Maldita sea Pues por eso te dije Que si querías Que lo agregara Actualizó Por la parte De Chispa Maldita sea Aquí Un grosso Chispa Chispa es solo De un episodio A ver Aguanta que se trabó Mi mouse Y es así Como vemos Que me gustó Más la primera Versión Chispa puede solo Estar en un episodio No puede llevarse Más protagonismo ¿Qué no aprendieron De Conde Bleach? Ok Eh Vuelve a ser Vuelve A desarrollar El capítulo 9 Ahora Sin Chispa Y el chat y petí Ok Puedo hacerlo Pero Chispa Es un personaje recurrente Que a mi me encanta Este Sin Chispa No Me gusta Chispa Por lo menos Para que sea una escena Una escena Y la escena de baile Si me gusta Pero también Le falta La de los espejos Porque si me gustó Y con la sala De los espejos O sea lo del baile El ridículo Si me gusta Como para una escena O sea ya me lo estoy Imaginando Yo viéndote Como con la versión De Tatami Galaxy Cabrón Le cambió Le cambió el título A reflejos del corazón A ver La fiesta No La fiesta Sigue en su apogeo Y Axel Está decidido Aprovechar al máximo La oportunidad Para conversarse Con Andy Después de la actuación Cómica con Chispa Axel busca un lugar Tranquilo para hablar Con Andy Sin las interrupciones Del sombrero Para la chin Aunque una sala De espejos Deforme en un rincón Lejano de la fiesta La invita a acompañarlo Y la invita a acompañarlo La sala de espejos Las formas y tamaños Distorsionados De los espejos Generan imágenes Cómicas y exageradas De Axel y Andy Mientras se mueven Entre los espejos Axel intenta hablar Con Andy Pero la distorsión De sus reflejos Crea una serie De malentendidos hilarantes Sus voces rebotan Y se mezclan Llevándose a hablar En fragmentos Y malinterpretar Lo que el otro Está diciendo Güey Este está chingón Sí Eso está muy verga Güey Es como de que Te quería decir Que quería salir contigo Luego este No No me gusta el comino Es O sea Me lo imagino Algo así Sí Yo también Este La neta La neta Estar contigo Me vuelve loco A mí también ¿Quién me gusta La serie de Charinoco? ¡Eres un idiota! ¡Eres un idiota! ¡Gracias! ¡Puercos! ¿Cómo? ¡Puercos! ¿Cuándo vamos a subir Este video? Este sube Mañana temprano O básicamente El sábado temprano A pesar de los obstáculos Cómicos Axel y Andy Se ríen juntos Mientras intenta Comunicarse De manera efectiva ¿Cómo? ¿Otra vez? Sí Repite, repite, repite Es que es como que se bloqueó Se los voy a mostrar Una amiga A pesar de los obstáculos Cómicos Axel y Andy Se ríen juntos Mientras que Intentas comunicarse De manera efectiva Con cada reflejo Distorsionado Comparte momentos De risa y complicidad ¡Ay, fuck! Aguanta, 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 aguanta Es que mi mouse Mi mouse está volviendo pendejo Ahí está Ahí está Aquí está Aquí está La atmósfera se vuelve íntima Mientras se abren Del uno al otro Compartiendo historias De la infancia Y sus sueños En un momento Mientras Axel Intenta expresar Sus sentimientos por Andy Su reflejo En uno de los espejos Distorsionados Se transforma En una versión torpe Y que se agrae de sí mismo Arrodillándose Con un anillo ¡Ok! ¡Ok! La imagen Provoca risas Pero también sorprende a Andy En medio de las risas Andy revela que ha sentido Lo mismo por Axel Y que está esperando El momento adecuado Para expresar sus sentimientos Finalmente Axel y Andy Comparten un momento Tierno y sincero Dejando de lado La confusión de los espejos Y las palabras distorsionadas Mientras se abrazan Los espejos Reflejan su imagen Verdadera y unida Simbolizando la claridad De sus sentimientos múltiples ¡Wey! ¡Wey! ¡Qué chico! Esa escena me la imagino Y me la imagino Muy chingona, güey O sea, de que Ves todos los reflejos Distorsionados Y al final Haces una toma A donde están abrazados Y es el único espejo gigante Donde se ve La imagen de los dos abrazados Pero una imagen enorme Y bonita Y bien hecha O sea, sin distorsión Ni nada ¡Sí! Yo también me lo imaginé ¡Aaah! El capítulo concluye Con Axel y Andy Saliendo de las áreas de los espejos Listos para enfrentar El futuro juntos La fiesta sigue Pero ahora con un sentido De conexión más profundo Y una promesa de nuevo Comienza en su relación ¡Aaah! Ok, vamos a acabar con esto Ya porque igual ya es algo tarde Describe El ¿Qué? Final De temporada ¡Pero te preso! A ver, a ver Tú dime, 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 dime Pero si ya tenemos el final Bien resumida Ya Ya no le metas mal Ok Me gustó como el resumen Para la que dejó No, pero recuerda Que este no es el capítulo final, güey Este es el capítulo nueve Ya lo Ya lo sé Pero esta ahí Ya me está cambiando la idea No lo cambies Güey Te voy a comprar una muñeca System Güey Le puedes ponerla Le puedes poner todas las variaciones Que quieras Para que mantenga Las cosas que quieres que mantenga ¡No! ¡Calla! No le muevas nada Me está gustando Como está quedando la idea ¡Chu! Bueno ¡Chu! ¡Deja esa bonita obra de arte! Ok, entonces La dejamos Desgraciado La dejamos ahí Y algo que quise hacer la vez pasada Pero no pudimos Y ya vamos a acabar con este Eh, algo que no pudimos Este Para que viera la película Y mejor un spin-off Oh my god No mames Este Ok Hay algo que he querido hacer Que es Crea ¿Qué carajo? Una película Ok, una película o un anime Un anime Un anime Donde Donde Los protagonistas Sean Los del podcast Un músico sin talento Ajá Llamado Axel Puig Un chocolatero Un chocolatero Enamorado de una coneja Una ¡Es lo más furo que he visto! Dibujante Eh Eh Ah Burra No, porque no lo puedo poner así Este Una arte marcialista Una dibujante Eh Art de cartoon Que dibuja Que hace dibujos eróticos ¡Que odio! Eróticos Con poderes Y Una Un taco Y Y Eli Un taquito Dentista Llamada La película Que nunca Debió Que nunca Existir Existir Exactamente Dice Agrega un dinosaurio Llamado Roberto Agrega un dinosaurio Ahorita lo agregamos después Ok ¿Quién? Ok ¿Alcancé a leer algo así? Y solo entendí Leí algo de Yasmín ¿Quién putas es Yasmín? ¿Qué dice? Ok Destinos desafinados El encanto prohibido Género Comedia Fantasía Y romance En la vibrante Ciudad de Melodiana Donde la música y la magia Se entrelazan en una sinfonía única Cuatro individuos muy diferentes Se ven unidos por el destino De una manera inesperada Axel Puig Un joven músico Sin talento Pero con una pasión Inquebrantable por la música Lucha por encontrar Su lugar en el mundo De la melodía Junto a él está Choco Un dulce chocolatero Que se ha enamorado Perdidamente de Luna Una coneja parlante Que trabaja en la tienda De golosías Y oculta un misterioso Secreto ¿Ok? Carajo Ok Ok De hecho irónicamente es la primera vez Que le ponen nombre a la coneja En todo el stream Ni siquiera le pusieron nombre a la coneja Ajá Eli se siente atrapado entre su identidad De transformación Completar el grupo Eli se siente atrapada entre su identidad de taquito Y su nueva profesión dental La vida de estos cuatro personajes Toma un giro radical Cuando se descubre que una antigua melodía La canción prohibida Tiene el poder de abrir portales entre mundos Una organización maligna Intenta obtener el control de esta canción Para sus oscuros propósitos Entonces Axel Choco Yasmín Y Eli Se encuentran inesperadamente Protegiendo el destino de la canción prohibida Y su mundo mágico A medida que luchan Yo soy el destino de Yasmín de Aladín Yo me estoy imaginando igual a la misma Yasmín A medida que luchan contra enemigos poderosos Y se enfrentan a instancias cómicas y absurdas Los lazos entre los protagonistas se fortalecen Axel Descubres que su amor por la música Es más valioso que cualquier talento innato Choco Aprende que el amor verdadero Va más allá de que la sofilia De las diferencias físicas El chocolatero tiene seguida Estrictamente prohibido Seguir viendo su topiado otra vez Ya Ok Yasmín se encuentra aceptando su creatividad artística única Y Eli se da cuenta de que la verdadera identidad Proviene el interior Si formar Ay La forma La forma exterior Perdón Mientras la batalla por la canción prohibida Alcanza su clímax Ah dime Es un taco de suadero Exactamente Mientras la batalla por la canción prohibida Alcanza su clímax Los protagonistas desatan un torbellino de música Magia Romance Sella y risas Que cambia para siempre el destino de Melodiana Y sus propias vidas Destinos desafinados El encanto prohibido Es una película que sirve a la diversidad Y el amor prohibido Y la importancia de perseguir pasiones Sin importar las dificultades Con un toque de fantasía y comedia Lleva a los espectadores A un mundo de emociones y aventuras inolvidables Ok ¿Qué quieren que agregue? Se ve muy obsesionado ¿Qué? ¿Qué quieren? Díjalo así Necesito dormir Ok Después de ver estas aberraciones Solo una parte de mí dice Déjame dormir Ok Yo creo que para la siguiente Que estemos todos Vamos a Yo creo que es el momento De incluir las cuatro historias O sea De juntar las cuatro historias Vamos a desarrollar un poquito más La de La La última La de destinos desafinados El encanto prohibido Este Pero chicos Bueno Me gustó Me gustó el tuyo Me gustó más el tuyo El tuyo es Miraculous Bien hecho Por el día El día El día sea Este Pues Es muy chingón Para hacer Es que si El tuyo básicamente Era Miraculous Gente A la verga Eh Dame un momento Creo que la cagué Eh Nos pusiste Cuando Nosotros estábamos ahí Es que Este me está fallando Mucho el mouse Este De hecho A ver Chari habla Hola 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 Ratoncitos Ratoncitos Ok Se trabo esta madre No No me está permitiendo Hacer los que son los cambios Eh Se quedaría así Te mientras Este Eh Shari Tus redes sociales Lo que quieras compartir A mi También a ir Orio Perfecto Este banda Ya saben que me pueden seguir a mi En todas mis redes sociales Pueden seguirme en lo que es Instagram Este Que es Este Axel Lucky 1996 Me pueden seguir también ¿Algún día recuperará ese Twitch? No Ya 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 hay que dejarlo acá La verdad prefiero crearlo desde este nuevo Este Vamos Este También me pueden seguir tanto en lo que es YouTube La verdad váyanse a YouTube Ahorita este canal apenas está empezando Pero pues en YouTube me ayudarían mucho que estuvieran Eh Regalando una visita Si ya lo vieron Pues aquí lo pueden rever La verdad está muy cagado El hecho de hacer películas La verdad se vuelve muy muy pinche divertido Este ¿Qué carajo? Entonces váyanse para allá Voy a seguir subiendo Tres videos a la semana Ya saben Normalmente suele ser Lunes, miércoles y Y viernes Pero pues si no se sube un día de esos Básicamente lo van a tener al otro día Sin falta Entonces chicos Pues muchísimas gracias por acompañarme en el stream Este probablemente si no se sube Mañana en la noche Se sube el sábado en la mañana Este ¡A la madre! Así que Chicos los quiero un chingo Aquí se rompió una jarra Y cada quien se va a la verga Este que ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos quiero un chingo! ¡Bye, bye! ¡Bye!